Y ya tenemos conectado al doctor Hugo Pisi, epidemiólogo, doctor en medicina y cirugía. Doctor Hugo, ¿se encuentra en línea? Sí, sí, acá estoy atento, esperando tener una agradable conversación con usted, Juan. Bueno, muchísimas gracias mi compañero Ricardo Sazón y quien le habla, Juan José Belomo, por el diario del lunes. Bueno, estamos asistiendo a una cuarta ola, ¿es así, doctor? Sí, o sea, lo único que saltaba ya era el anuncio político, pero era una realidad. Lo que sí le puedo comentar como inquietud es que no sabemos la dimensión que va a tomar. O sea, sabemos que comenzó, pero no sabemos la dimensión, no sabemos si va a ser algo intermedio. Nunca va a ser como las primeras ni nunca va a haber tantas desgracias como hubo antes. Pero que la vamos a pasar mal si no estamos bien vacunados, si no nos protegemos, tengo que la seguridad que así va a ser. Hoy, sin ir más lejos, hoy ya hay internados en distintos hospitales. El nuestro, que es el Hospital de Escuela de Medicina de la UNST, ya tiene internados por COVID. Bueno, la verdad que es una muy mala noticia, porque ya nos habíamos empezado a comportar como si la pandemia se hubiera ido. Entonces, tenemos que ahora rebobinar, tomar conciencia nuevamente, ¿cierto, doctor, que estamos nuevamente en una situación complicada, donde hay que volver a cuidarse con el barbijo, con el alcohol? ¿Qué nos aconseja usted, doctor? Bueno, mire, si uno quisiera pasar un invierno tranquilo, porque convengamos que ya empezamos a cerrar puertas y ventanas a la noche y a la mañana temprano, ya se nota el frío, inclusive, fíjese usted que las sierras de Córdoba han tenido la primera nevada, yo creo que hay que tener mínimo tres dosis de COVID puesta, mínimo, o sea, lo ideal sería cuatro, pero mínimo tres dosis de COVID puesta, la vacuna antivital y ser criteriosos con el uso del barbijo, o sea, si sube a un ascensor, ponerse el barbijo, si va en un ómnibus urbano, en un tren, ponerse el barbijo, si hace una media distancia o una larga distancia, usar el barbijo. O sea, nosotros los seres humanos, en general percibimos dónde está el peligro, o sea, cuando hay aglomeración, gente vigarrada, entonces el barbijo debe estar siempre en el bolsillo y cuando hay riesgo, evidentemente, colocarlo. En esas condiciones, le puedo dar la seguridad de que va a pasar un buen invierno, de lo contrario, puede llegar a tener un disgusto, porque, a decir verdad, las personas que caen, son personas que no están vacunadas o están mal vacunadas, por ejemplo, con una sola dosis. Y como siempre, esa es una enfermedad que tiene un desarrollo muy desigual, hay personas que les toca de una forma muy suave y muy leve, y hay personas que por su condición especial tienen consecuencias graves. Entonces, bueno, me da la impresión de que nuevamente tenemos que volver a tomar conciencia del cuidado, ¿no? Absolutamente, pero sería interesante que les cuente o les dé unas cifras que son mundiales, pero se puede extrapolar a Argentina. Por ejemplo, del total de muertos en el mundo, el 70% han sido sin vacunas. Y del mismo total de muertos, que es más o menos una oscilación del 10 al 12% más que se agrega en el 70%, según la regencia geográfica, 10 al 12% son personas mal vacunadas, por ejemplo, con una sola dosis. Entonces, la estadística es clara, la experiencia es más clara aún, y la evidencia ni le cuento. Entonces, hay que vacunarse. O sea, ahora, si les cuento de que hay partidas que se están venciendo porque tenemos vacunas y no tenemos brazos, dígame si no es una cosa espantosa de esto de haber anhelado y esperado el avión, que la vacuna, los que estaban internados, los familiares que robaban para que se salgan. Es terrible lo que estamos viviendo. Para mí es una espantosa, es indiferencia de la gente que, por ejemplo, que tiene una sola dosis, se le mandó un mail, se le mandó un whatsapp, se le mandó un link que es de algunos distritos que es ciudadano y distrital. Bueno, hay que hacer un hincapié nuevo ahora con esta cuarta ola. El gobierno debería hacer, digamos, un hincapié bastante interesante para ver si se puede captar a toda esa gente que está indiferente, ¿no? Como que se relajó demasiado y cree que ya no hay peligro, cosa que no es así. Doctor, le hago una consulta. Ahora, esta, tengo entendido que es una variante nueva, que no es la famosa Omicron de la tercera ola, ¿puede ser? Sí, o sea, le cuento. Omicron nace en Sudáfrica y cuando nació, y que mucha gente se contaminó en Argentina inclusive, era una cosa simple, lágrima, atacó a pulmón. Pero después Omicron, mismo Omicron original, porque el virus quiere persistir, el virus quiere seguir existiendo, hizo una división de tres, ese original se dividió en tres, y la que más golpea es esta que se llama sublinaje 2, ese que está muy diseminado por Argentina, el sublinaje 2. Ahora, si usted está bien vacunado, le puedo asegurar que puede ser de que de pronto se contamina y pasa una cosa así como, como una gripe pequeña, una gripe sin mucho daño. Pero si usted no está vacunado, ese sublinaje 2 lo puede quebrar. Bien, bueno. Importante entonces vacunarse, tercera, cuarta dosis, para los que no tienen, obviamente si alguno todavía no tiene ni la primera ni la segunda, desde ya concurrir y darse la vacuna. ¿Usted cómo considera que va, digamos, con el desarrollo de esta nueva ola, volveremos a algunas restricciones, ya no solamente tendremos los cuidados, ¿cómo evalúa usted que va a ir desarrollándose esto, dado que, bueno, ahora vamos a entrar realmente en el invierno, ¿no? Todavía prácticamente recién comienza el invierno. Sí, sí, o sea, esto va a complicar porque nadie debe olvidarse que cuando hay frío, las vías aéreas superiores sufren el impacto, bronquitis, neumonía, angina, laringitis, faringitis, entonces hay que estar atento a todas esas cosas. Por eso yo insisto que con esa argumentación de las tres races mínimas, la antigripal y el uso criterioso del barbijo, evidentemente la vamos a pasar muy bien. De lo contrario vamos a tener algún disgusto, porque ya lo sabemos, la persona que no tiene defensa está muy expuesta. Y evidentemente lo triste es tantas vacunas y algunas partidas que se están venciendo y las personas no acuden. Es una lástima, que es una lástima que la gente no vaya a aplicársela. Doctor, finalmente una pregunta sobre un descubrimiento que hemos leído en estos días que científicos belgas lograron aislar un tipo de azúcar que está presente en las células que sirve para transmitir el COVID. No sé si usted pudo enterarse de este estudio, que sería quizá una solución para este terrible azote que tuvo la humanidad. ¿Tiene noticias de este descubrimiento? Sí, sí, los belgas son personas que han trabajado mucho en esto. Es más, les cuento que, por ejemplo, la vacuna Johnson & Johnson salió de Bélgica. O sea, la vacuna sería así. Ellos pagaron los de Johnson & Johnson, pero la hizo un laboratorio que se llama Janssen en Bélgica. Y ellos han estudiado muy bien en el metabolismo de lo que utiliza el virus, este concepto que usted muy bien acaba de mencionar. Pero no dejan de ser hipótesis, que hay que desarrollarlas, hay que estudiarlas. Pero tenga usted la seguridad que en el mundo distintos centros de primer nivel están trabajando incesantemente para ver si se logra algo mejor. De todo modo, debo decirle que las vacunas que hemos tenido son fantásticas. Porque antes nos cortaba cinco años hacer una vacuna y teníamos que usar el embrión de pollo y era una cosa engorrosa. Hoy en día, no solo que se hacen rápido, sino que además en 15 días se puede modificar una de las vacunas existentes y de pronto ante el desafío de una nueva modificación del virus, o sea, de una mutación del virus. Doctor, te quería hacer una consulta. ¿Usted tiene ideas si con esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de la vacuna Sputnik, ¿hay algún tipo de restricción? ¿Si no se está distribuyendo? Vio que nuestro país fue uno de los primeros en comprar grandes dosis de Sputnik. Sí, están muy enojados con los argentinos, los rusos. Le cuento que el tema de la guerra en este momento está trayendo una serie de patologías que estaban totalmente controladas y se han transformado en emergentes, ¿no? Porque usted sabe que la guerra es algo espantoso. Están apareciendo... ¿Cómo es eso, doctor? Doctor, ¿qué relación tiene la guerra con estos nuevos virus? Con estas patologías, sí. Bueno, en general, por ejemplo, cuando usted no come bien, pasa hambre, está abigarrado todos juntos, convive con animales, porque en los lugares donde hay que guardecerse a lo mejor hay ratas, hay infinidad de artrópodos, de insectos y demás, evidentemente hay enfermedades que a lo mejor estaban tranquilas y totalmente controladas, y de pronto una de ellas es el sarampión que tenga un salto. En general, las guerras siempre han sido así. Las guerras siempre trajeron resurgimientos de distintas patologías. Por lo tanto, inclusive, fíjese usted que el mismo cólera, por no tener una limpieza adecuada, la contaminación ambiental, inclusive la contaminación de los alimentos, que no hay agua, que no hay donde bañarse, no hay donde lavarse las manos, en general la guerra es un espanto, o sea, es una cosa que no tiene sentido en este siglo y siempre trae inconvenientes de todo tipo, hasta porque empiezan a aparecer los piojos y los piojos pueden transmitir, no solo molestar y chupar sangre, sino que pueden transmitir enfermedades. Entonces, es muy complicado, la púlga es lo mismo, o sea, es un espanto, nunca ha sido, la guerra es tal vez tremenda. Bueno, doctor, Hugo Pisi, para cerrar un poco el tema de esta cuarta ola de COVID, ¿cuáles son sus recomendaciones para toda la población? En primer lugar, tomar el carnet de vacunación y completar mínimo tres dosis antes de que lleguen los grandes fríos, colocarse el antigripal y tener siempre mal el barbijo. ¿La antigripal para personas mayores de 50, no? No, 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 usted tiene la posibilidad, primero de que si es obligatorio y está dentro del calendario de seis meses a dos años, después de 60 para arriba, pero cualquiera puede comprarse, o cualquiera puede comprarse. Sí, sí, pero también si usted tiene una obra social buena, hay obras sociales que se las están dando gratuitas. Y hay otras obras sociales que le cubren el 50%. Se puede colocar en una farmacia, si no quiere ir a un hospital, y aunque usted no tenga la edad adecuada, pero si es un asmático, un diabético, un cardiópata, usted la tiene gratuita, usted hace una noticia del médico y se presenta donde sea y se la coloca en grado. Ah, mire, eso es una novedad, eso no lo sabía yo. Sí, tiene que estar en el recetario, tiene que estar el señor tal, para ese asma, debe ser vacunado contra la gripe, y eso evidentemente está dentro de la obligación del Estado. Perfecto. Bueno, entonces, cumplir el calendario de vacunación, tercero, cuarta dosis, la antigripal, ¿y qué otra recomendación? El barbijo. El barbijo lo cuida de cualquier cosa, hasta del mal aliento del vecino, es fantástico. Por sobre todo, ¿no? Sí, realmente. Bueno, doctor Hugo Pizzi, como siempre, un placer conversar con usted, lo convocamos por, esperemos, bueno, que no, pero indudablemente sabemos que la ola va a ir creciendo, y tendremos novedades las siguientes semanas, a fin de que nos dé información sobre todo este tema epidemiológico. Le mando un gran saludo desde aquí, desde Radio Rebelde, con el diario del lunes. Hasta pronto, amigo, estando bien, para cuidarse. Bueno, acabamos de conversar con el doctor Hugo Pizzi, doctor en medicina, en cirugía, científico del CONICET, epidemiólogo, bueno, una voz autorizada para poder hablar de todo lo que nos está sucediendo. ¡Gracias por ver el video!